¡No, no, 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 no! Había quedado con la pierna incrustada en las rejas de seguridad de una vivienda. Michael Camarena Zambrano, de 25 años, quiso cruzar la pared de su domicilio, pero quedó atrapado en un fierro corrugado. ¡Vamos! 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 ¡Várenme, várenme, várenme! ¡Agarle! ¡Del brazo, del brazo! Ahí, recuestado sobre la escalera, al piso. ¡Viva! ¡Abiás! Ahí, detrás tú, al piso, al piso. Agentes del Serenazgo llegaron hasta la avenida San Carlos y pasaje Santa Rosa 140 y encontraron a la víctima suspendida por el muslo izquierdo a una altura de 3 metros. Los serenos procedieron a subir a tragaluz de una casa colindante para poder tranquilizarlo, estabilizarlo y sostenerlo. El llamado de la central de comunicaciones en horas de la madrugada nos constituimos lo que es el pasaje Santa Rosa 140, donde pues un sujeto de sexo masculino al trepar a su casa por una pared se ha resbalado y se ha incrustado en una de las piernas, lo que es la parte izquierda. Efectivamente nosotros al momento de llegar se le ha brindado los primeros auxilios, guardándole apósitos y sobre el hombro cargando el peso del hombre, las cuales llegaron a la unidad de la compañía de bomberos, ya ellos fueron los que cortaron los fierros y luego de eso ya se le ha evacuado lo que es al hospital Carrió, quedando a cargo del médico de turno. Al parecer el joven estaba en estado de ebriedad, los bomberos cortaron el fierro y tras brindarle los primeros auxilios lo trasladaron al hospital Daniel Alcides Carrió.